han hecho que pues se fueron multas como improvisadas en ese momento no, se estaba tomando como soporte la ley de salud se estaba tomando como soporte primero la prohibición del decreto de que la gente saliera, verdad y entonces la ley de salud se utilizaba para, porque la ley de salud si establece multa para situaciones que establece la misma ley en tema de salud y entonces se estaba tomando esto de forma analógica de forma, por analogía por analogía, decreto más ley de salud lo que me establece el decreto, me da la facultad para cobrar multa para cobrar multa pero donde que está el tema el tema no es si las multas pueden ser cobradas o no el tema es quien puede cobrar las multas no es si son ilegales o no es quien tiene calidad para hacerlo primero se criticaba que el decreto que solamente por ley se puede establecer multa y ciertamente es así pero quiero aclarar que las multas no se tomaban no se cobraban por una interpretación del decreto se cobraban por una interpretación del decreto más la ley de salud que establece como acto de contravenciones algunas limitaciones que se le ponen a los ciudadanos para que preservar la salud de la población ahora lo que sí era incorrecto era que las multas fuesen cobradas sin desarrollar y sin cumplir con el debido proceso hay en derecho lo que se llama el debido proceso las garantías del debido proceso y una de esas principales garantías es que usted para poder ser condenado tiene que ser juzgado las multas dentro del código penal están establecidas como una pena como una pena económica pero ¿quién establece que tú eres culpable? ¿un ministerio público? ¿no? ¿un ministerio público acusa? aunque sea ahí mismo fragrante un poco lo sorprendieron violando el toque de queda aún así debe haber una condena por parte de un juez o aún así debe ser juzgado por parte de un juez perfecto exactamente esa es la idea es que recuerda Víctor que todo tiene que ser sopesado tú me imputas un hecho entonces tú tienes problemas que yo comete el hecho el hecho incluso hasta los hechos flagrantes lo que te permite a mí lo que te permite a ti un hecho flagrante es que tú seas detenido para evitar que el hecho se siga repitiendo y que tú sigas cometiendo la violación pero eso no no implica tu condena ni que tú eres culpable implica que tú puedas ser aprendido ¿verdad? es la única es la única facultad que da la flagrancia del hecho o sea apresar de tener en el momento en que el hecho se está cometiendo eso es lo que es la flagrancia pero eso no establece culpabilidad por lógico todo el mundo ¿son ilegales? voy todo el mundo debe ser juzgado cualquier pena impuesta debe ser fruto de un acto de juzgamiento y entonces nosotros tenemos que diferenciar dos cosas en derecho hay lo que se llama la separación de funciones el ministerio público percibe persigue el ministerio público investiga la policía persigue la policía es auxiliar del ministerio público y el juez juzga ni el juez puede desarrollar actos de investigación ni de persecución ni el ministerio público puede desarrollar actos de juzgamiento ¿estamos claro? ¿me entendiste? te repito el ministerio público ni la policía están para juzgar a nadie esas no son sus facultades el ministerio público y la policía están para perseguir desarrollar actos de persecución y de imputación o acusación del hecho y el juez entonces juzga o sea pondera la imputación que hace el ministerio público en las aplicaciones de esa multa que se le estaban poniendo a ciudadanos no había un acto de juzgamiento por un lado y segundo y segundo y segundo quien estaba imponiendo la multa no tiene calidad para juzgar entonces todo eso ha sido hecho de manera ilegal incorrecto ilegal totalmente ilegal evidentemente ilegal y entonces Alberto Vázquez bueno la procuraduría por suerte nosotros tenemos la procuraduría frente a las quejas de juristas organismos entidades del sector privado porque todas esas personas que han sido apresadas han sido condenadas entonces de manera ilegal de manera irregular claro que sí irregular ilegal condenadas de manera irregular y por una persona que no tiene calidad para condenarlo ni para cobrarle multa entonces Alberto ante esa situación de irregularidad de legalidad que se ha estado cometiendo durante todo este trayecto del estado de emergencia y el toque de queda el manejo el manejo de esos recursos de esas multas que son puestas cuando usted es apresado y si no apaga ahí hay cientos de miles de pesos pero yo te pregunto a ti ningún ciudadano va a ir a un tribunal a reclamar los mil pesos los mil o tres si lo haría tienen que devolvérselo claro atención ciudadano atención ciudadano claro pero ahora el costo por ejemplo a uno le suceden situaciones clientes a mi oficina llega un cliente con un caso y yo primero analizo la situación y le digo pero hermano no vale la pena que usted lleve a cabo este caso verdad nosotros le asistamos como abogado porque usted va a gastar más en el abogado pero debería valer la pena significa claro ahora significa no significa que por un tema de hacer valer la legalidad en un estado de derecho usted no pueda reclamar e incluso hasta invertir ¿por qué? para proteger el estado de derecho cualquier ciudadano que quiera proteger el estado de derecho lo hace claro le voy a poner otro ejemplo guardando la distancia y tiene cierto parecido y esa es la multa por ejemplo de la IDGC de la MED que usted dice bueno me sorprendieron me fui en rojo yo digo que no alego que yo no me fui en rojo porque cuando yo eso lo vi en la mente entonces ¿qué pasa? le pone la multa pero es más fácil usted ir a pagarla los mil pesos los ochocientos los mil quinientos pesos que usted comenzaba a reclamar para llevar un proceso legal y que eso va a un tribunal y que puede ir a un tribunal entonces gasta usted más tiempo en esto sin embargo el estado no está llamado a desarrollar actividades irregulares y aprovecharse ni del tiempo ni de los recursos ni de la escasez del tiempo del ciudadano para imponer acciones violatoras de la ley pero que el ciudadano no las reclamaría porque no vendría la pena no, no el estado no puede hacer eso no puede el estado siempre tiene que llevar a cabo acciones legítimas y adecuadas al debido proceso ¿y qué vía Alberto entonces podría podría haber para digo yo el estado resarcir una acción irregular e ilegal como la que se está en un año y pico cometiendo bueno desde que tenemos toque de queda y que hay multa se ha estado haciendo de esa manera irregular bueno cada persona ¿verdad? tendría que reclamarlo porque como te decía el esfuerzo y el gasto es mayor ahora ¿qué ha recomendado? ¿qué se ha establecido el Ministerio Público? la Procuraduría dejó sin efecto el cobro de multa por parte del Ministerio Público ¿verdad? y entonces invitó y llamó a sus fiscales tratando de acudir a las reglas del derecho para que estos ciudadanos se han presentado ante un juez fíjate que entonces ahora la cosa se complica del punto de vista de las salidas rápidas ¿y cuándo se advierte eso Alberto? ¿porque tenemos meses en eso? no es que ahora es que la Procuraduría ha prohibido a sus fiscales cobrar multa pero no es que ahora fue que se dio cuenta no fue que ahora fue que se dio cuenta es muy evidente que eso era ilegal era muy evidente era muy evidente que es ilegal porque te repito un estudiante de derecho sabe que por el tema por el principio de separación de funciones el Ministerio Público no podía ¿y por qué nadie había advertido Alberto? como por ejemplo como usted lo está haciendo ahora bien, mira Víctor lo que pasa es que todo el mundo está muy imbuido en la pandemia en esto y entonces los ciudadanos a lo mejor se permite que se pongan en irregularidades pero habían ciudadanos y habían entidades que habían planteado la ilegalidad de esos cobros claro que sí habían entidades que habían planteado la ilegalidad por eso la Procuraduría lleva estas quejas a un cuerpo de estudio de sus fiscales y concluyen entonces revocando la facultad del Ministerio Público de estar cobrando estas multas e instruir a los Ministerios Públicos para que acudan con esas personas ante el juez de paz ahora bien pero se crea una situación no irregular no irregular pero sin lugar a dudas que crea preocupación y crea situaciones poco manejables un ciudadano que tú apreces un sábado entonces tú tendrás que llevarlo ante el juez de paz el lunes entonces para eso tendría la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia que habilitar espacios porque no el único tribunal que se mantiene abierto las 24 horas es la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente donde debe haber un juez para casos urgentes pero ese juez no es para conocer actos de contravenciones es para conocer actos de investigaciones violaciones a derecho ¿verdad? que impliquen situaciones de emergencia y entonces ya el acto de imponer una multa es un acto jurisdiccional de un juez que pondera una imputación el juez de Atención Permanente entonces no estaría facultado porque incluso se le está atribuyendo y se le está orinando al Ministerio Público porque es el juez de paz el competente para conocer los casos de contravenciones no así el juez de Atención Permanente pero se crearía una situación ¿qué va a suceder entonces con estos ciudadanos que te cojan a ti de noche? tú vas a esperar que un juez a las 9 de la noche de la mañana al otro día haya audiencia cuando tú tengas 50 presos ¿qué tú vas a hacer? va necesariamente Suprema Corte de Justicia y Procuraduría van a tener que ver cómo le dan una respuesta jurídica porque en un Estado de Derecho tampoco tú no puedes estar haciendo cosas irregulares